Bueno, bienvenidos amigos, es un placer para mí tenerles el día de hoy como invitados a ustedes. El día de hoy arrancamos con el primer capítulo de este programa, Un Mundo Digital, de Expresarte Ecuador, en el cual estaremos semanalmente entrevistando invitados que están vinculados a su actividad en el nuevo mundo digital. El día de hoy quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Héctor Hernández, quien tiene más de 20 años de experiencia en marketing y por los últimos 12 años se ha enfocado en el performance de ecosistemas digitales y en la optimización de negocios que dependan total o parcialmente de canales digitales. Ha dedicado este periodo a la investigación y el desarrollo de un enfoque holístico para maximizar la competitividad y la rentabilidad del marketing de sus clientes. Héctor fue socio fundador de TheGrain.com, la aplicación móvil de golf más completa y sofisticada del mercado, así como también de 8Digital, una agencia de marketing que fue pionera en materia de optimización de ecosistemas digitales. Actualmente es CDO de Macan World Group de Miami y supervisa el performance de las estrategias de marketing digital de clientes como Mastercard, Pizza Hut, Entel, Latam Airlines, entre otras. Profesor de comportamiento del consumidor en el Master de Marketing de la Florida International University. Héctor tiene una maestría de administración de empresas en el Incae Business School donde se graduó con distinción y también obtuvo un máster en estrategia de marketing online en la Universidad de San Francisco y es un partner certificado de Google. Estamos muy complacidos realmente de tener una persona como Héctor en este primer capítulo, ya que estamos frente a alguien con muchísima experiencia y además con todo el background que necesitamos para conversar de los temas que hoy queremos conversar, que básicamente tienen que ver con marketing digital. Héctor, bienvenido, es un placer tenerte en este primer programa. No, Pablo, muchísimas gracias a ti por la invitación y por el privilegio de ser el primer invitado. Esperemos que sea la primera de muchas entrevistas que hagas y que cada vez sea mejor. Bueno, así será. Mi querido Héctor, empecemos dándole un contexto a este tema. El mundo ha cambiado y ¿cómo consideras tú que hoy se forma un ecosistema integral de marketing? A ver, el ecosistema es una pregunta compleja que va a estar delimitada por la sofisticación o la integralidad de ese ecosistema, va a estar delimitada por el presupuesto de marketing definitivamente. En mi opinión, en la medida que los recursos son más escasos, más digital debería ser la estrategia, porque te da una flexibilidad y una agilidad en la optimización que te permite alcanzar retornos positivos más rápido. A medida de que tu presupuesto va creciendo, puedes ir integrándote hacia otras alternativas offline que siguen teniendo buen performance, siguen teniendo impacto en el negocio o en el performance del marketing, pero que la dinámica de administración de esos canales es más compleja y es más lenta o menos flexible. Entonces, la recomendación es que sí, que el ecosistema, un ecosistema integrado de marketing tiene que combinar canales online, obviamente, con el que vamos a hablar, probablemente hablaremos de eso más adelante, pero teniendo un website como el hub de esa estrategia y canales offline, no solamente para contribuir a crear consideración, conocimiento, consideración de marketing, reclutar nuevos consumidores, sino también para satisfacer a esa porción de la audiencia que todavía no compra online, que sea por la naturaleza de la categoría o por su acceso a medio de pago, ¿no? Entonces, dígalo, adelante. Sí, pensemos en un emprendimiento, en una empresa pequeña que quiere darse a conocer, que quiere agrandar su target, agrandar su mercado. ¿Qué viene primero hoy en día en un ecosistema digital? ¿Viene un fanpage, viene en redes sociales o viene primero su website? ¿Y hasta qué punto debe, o qué nivel de funcionalidad debería tener ese website? En mi opinión, el primer activo digital que debe construir la compañía es un website, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las características de ese website y la sofisticación de ese website? Va a depender de la naturaleza del negocio, ¿sí? Y también, obviamente, como todo, del presupuesto de la compañía. Pero, en mi opinión, ese debe ser el primer activo que se construye, porque es la única propiedad de la que tiene 100% control y es la que te va a permitir ir ajustando la comunicación, la oferta, la forma de presentar los productos, los precios, de manera ágil. Y es lo que, a medida de que el ecosistema general va madurando, en términos de atracción orgánica, bien sea por los motores de búsqueda, o que la comunidad social media crezca, o cualquiera que sean los canales de atracción o generación de tráfico que desarrolles, el único activo desde el cual vas a tener 100% control en el tiempo, va a ser de eso, va a ser de tu website, porque el resto de los canales vas a depender de cambios en los algoritmos, de terceros, que cambien su propia estrategia de monetización, que la incursión o que entren nuevos anunciantes, haga que te suba el costo de anunciar, y son una cantidad de factores de los cuales no tienes control, que siempre van a afectar el negocio, pero en la medida de que tú tengas un website que sea más eficiente, capitalizando ese tráfico, y que vaya teniendo su propia atracción, vas a tener más probabilidades de rentabilizar el resto de los canales. Entonces, para mí, el primer paso es tener un website, y obviamente, si esa categoría tiene una demanda online, hay una porción de la audiencia que tiene la disposición de comprar, de hacer todo el proceso, todo el journey, y terminar sacando la tarjeta y comprando tu producto online, tienes que asegurarte que tengas un carrito de compra dentro de ese website, y tienes que asegurarte que ese carrito de compra sea suficientemente legítimo, creíble, y que dé confianza para que estimule la transacción. ¿Qué pasa este momento, o hasta qué punto son compatibles y combinables las acciones de marketing tradicional, es decir, en el mundo físico, y las acciones de marketing digital, es decir, en el mundo virtual? ¿Hoy son combinables o hoy, luego de lo que estamos viviendo a nivel mundial en esta pandemia, ha migrado todo hacia lo digital? ¿Qué consideras tú que se debe combinar, que se debe mantener del marketing tradicional, y qué consideras tú que en los próximos tiempos tal vez se tiene que pensar en eliminar en el marketing tradicional? Una buena pregunta. La diferencia entre una buena pregunta y una excelente pregunta, es si tengo la respuesta, si la tengo fresca o no, pero la verdad es que, mira, por fuerza de la situación que estamos viviendo, por las cuarentenas forzadas, por el cierre de los establecimientos físicos, pues muchos viajes del consumidor, pero muchos procesos de toma de decisiones, se digitalizaron 100%, pero es un tema circunstancial. Ahora, eso permitió que, esa digitalización forzada, permitió que la gente descubriera que hay cosas que antes no se te debería comprar online, que te puedes comprar online ahora. Ahora, decir, ¿cuánto va a retroceder después de la pandemia? ¿Y qué tanto vamos a llegar a como estábamos en enero? Es un poco de futurología barra brujería, ¿no? Pero sí sabemos que el nuevo normal va a estar en algún momento entre la prepandemia y la pandemia, ¿sí? Entonces, nunca va a regresar probablemente a niveles, a los niveles iniciales de enero, febrero de 2020, pero probablemente no se va a mantener tampoco en los niveles actuales, porque la gente aprendió a comprar, pero todavía tiene alguna expectativa de volver a las tiendas y volver a su actividad de comercio. Entonces, ¿cómo se combina el marketing tradicional con el marketing digital? Pues, entendiendo ese viaje del consumidor, ese proceso de toma de decisiones, ¿cuáles son los canales relevantes? ¿Y cuáles de esos canales son los que realmente tu presupuesto te permite tener una presencia suficientemente competitiva? Porque al final, todo el proceso de toma de decisiones, ¿dónde estás o dónde no estás? Es un tema de competitividad. Porque en cada uno de esos puntos de contacto, en cada una de esas etapas, ese proceso de toma de decisiones, el consumidor te va a comparar. Entonces, tienes que asegurar que si tú escogiste tener presencia en un canal online o offline, es porque tienes la capacidad de ser altamente competitivo en ese punto de contacto, por lo tanto, vale la pena que inviertes, vale la pena que lo incluyas en tu mezcla. Pero, si es online o offline, pues es otra vez, es un tema de la disposición de presupuesto, es un tema de entender a tu audiencia, y es entender dentro de cada una de las etapas cuáles son los canales relevantes. Cada vez, por ejemplo, ahorita, hoy en día, durante la pandemia, acabamos de hacer un estudio, y durante la pandemia, de los top 10 canales en la etapa de conocimiento de marca y en la etapa de investigación de productos, 8 de 10 son digitales. Antes de la pandemia, 6 de 10 eran digitales, pero ya digitales eran la mayoría. Ahora, todavía, en la parte de generación de awareness, dentro de esa situación de que la mayoría son digitales, el primero sigue siendo televisión, por ejemplo. Entonces, puedes compensar el alcance con televisión con la mezcla de las otras nueve alternativas, pero siempre y cuando tengas la posibilidad de pautar y tener un alcance, una frecuencia óptima y tengas la capacidad de producir una pieza de televisión que sea representativa de un negocio, pues entonces incluye televisión, porque eso va a, en esa etapa de conocimiento de marca, vas a tener una ventaja y vas a tener un proceso de aceleración importante. Perfecto. Este rato, entonces, para construir un ecosistema digital, ¿en qué consiste hoy una estrategia de marketing digital integral? Es decir, tú nos decías al principio que el activo principal siempre es la página web. Cuando hoy vemos que, sobre todo en Latinoamérica, en Ecuador, en Cuenca, en donde estoy yo, la tendencia es que todo se está realizando a través de fanpage, ya sea en Facebook o de páginas en Instagram y en redes sociales y tal vez se está descuidando este primer principal activo que tú nos mencionabas al inicio. Entonces, ¿cómo en este rato una empresa debería enfocar su estrategia integral de marketing digital? ¿Cómo consideras tú que debería concluirse esta estrategia? A ver, obviamente me hiciste escoger el canal más importante. Eso no quiere decir que sea el único canal importante dentro del ecosistema, ¿no? Solo me hiciste mencionar cuál era el canal más importante y te expliqué por qué es el más importante y por qué tienes más control. Ahora, otra cosa que ha cambiado en el tiempo es el costo de desarrollar un website suficientemente sofisticado. Antes estábamos hablando de que era una inversión importante dentro de tu presupuesto de marketing desarrollar un website que tuviera funcionalidades mínimas. Hoy en día, desde con 800, 1,500, 2,000, 2,500 dólares tienes un website que es altamente competitivo con la cantidad de soluciones empaquetadas que hay en el mercado. Entonces, ahora las restricciones de presupuesto para tener un website hoy en día no existen. Ahora, ¿cómo se compone un ecosistema integrado? Va a depender de cuál es el proceso, cuál es tu categoría, cuál es la naturaleza de tu producto, cómo es el proceso de tomar decisiones de tu audiencia, pero te diría que a grandes rasgos hay cinco componentes claves de ese ecosistema. Uno es el website, ¿sí? O sea, que tengas una plataforma efectiva en convertir visitas en negocios, ¿sí? El negocio a nivel que sea, bien sea en convertir las visitas en una información de contacto que después por teléfono cierren el negocio o bien sea porque la gente efectivamente saca la tarjeta de crédito y paga. Ese es el primer componente, el website, porque es donde se va a perfeccionar la transacción. Segundo componente, todo lo que tiene que ver con search, ¿sí? Porque el 66% de las personas que están in market, como se dice, o que están comprando algo, pasan en algún momento ese proceso de investigación por Google. O sea, que en la bien sea porque lo tengas cubierto con una estrategia de optimización orgánica o lo tengas cubierto con búsquedas pagadas, tienes que asegurarte que la parte de search del tráfico la tienes cubierta porque ese es el tráfico que está más cerca de generar transacciones, ¿no? Si tú te enfocas, que también es importante en, por ejemplo, en la estrategia de social media, ¿sí? Porque social media también para mí es el tercer componente más importante porque es un pilar clave en el proceso de validación, ¿sí? Y en el proceso de ver un poco la legitimidad del negocio, ver los comentarios que ven las personas, ver si lo que transmite es suficientemente creíble, suficientemente competitivo, todo, siempre voy a revisar en el tema de competitividad, pero voy a tratar de no redundar tanto. Pero social media es el tercer nivel, pero si tú enfocas toda tu estrategia de marketing en un canal como, por ejemplo, como social media, el proceso de maduración, la gente que está en search ya está comprando, ¿sí? Lo que está buscando es a quién se lo compra, ¿sí? En cambio, si tú estás en tu estrategia de social media, el proceso de maduración es más largo. Entonces, el tiempo que va a pasar o la construcción de frecuencia que tienes que hacer entre que te vio en social media y te terminó comprando es mucho mayor porque sabemos que en promedio son nueve interacciones en un proceso de toma de decisiones. desde que la primera que te vio hasta que te terminó comprando tú tienes que diseñar por lo menos una secuencia de nueve interacciones en promedio. Obviamente, gente más impulsiva que son tres, dos, una y gente mucho más racional que son 25, pero en promedio nueve interacciones. Entonces, mientras más cerca del proceso, del momento de compra estés, menor la cantidad de interacciones y más rápido vas a convertir ventas. Entonces, por eso el website, por eso search, después siguiente activo, los perfiles de social media, todos los perfiles de social media que sean relevantes, no estar en todas las plataformas por estar, sino obviamente cada una con su propia estrategia y su propio formato, que después podemos hacerlo para otro día. El cuarto elemento es un activo que se construye con el tiempo. Los tres primeros que mencioné son activos que puedes acelerar y empezar a capitalizar rápidamente. El website, el search, aunque sea por la vía pagada y social media, también por la vía pagada. Pero, entonces está la construcción de una lista de email, ¿sí? Porque la única forma que tú tienes de hacer regresar a la gente consistentemente sin tener que incluir en nuevos gastos de marketing es a través de una lista de contacto donde tú puedas enviarle a esa gente información relevante. Claro, la clave está en la relevancia, en la capacidad que tengas de entender esa lista y segmentarla, pero es el cuarto activo más importante. Una base de datos que puedas contactar vía email o que puedas utilizar para construir audiencias customizadas en social media, por ejemplo. Y esa es la única forma que te vas a asegurar que le estás hablando a gente con la que ya contactaste antes. Entonces, sabes que puedes empezar un poquito más adelante en el proceso de engagement, no otra vez explicándole quién eres porque ellos ya saben quién eres. Entonces, puede ser estrategia de remarketing en la gente que ya algún contacto tuvo contigo. Claro, y la idea y lo bueno que tiene el remarketing que es otro pilar, es que el remarketing puedes hacerlo y puedes saber exactamente hasta dónde llegó en el proceso de compra. Puede ser que el remarketing puede ser que vio el producto, nada más lo vio, entonces lo que tienes es que lo venga a ver otra vez y que lo monta en carrito, puede ser que lo desmontaba en carrito, el remarketing puede ser, mira, dejaste esto en el carrito, si vas y lo compras y lo terminas comprando, aquí tienes un cupón de un descuento extra para que termines de cerrar la compra. Entonces, primera palanca, el website, segunda palanca, search, tercera palanca, social, cuarta palanca, email, marketing, y la quinta palanca que viene con el tema, que viene con el tiempo, es la construcción de la reputación de la marca. Empecé por lo que puedes activar en el corto plazo porque generalmente las compañías necesitan ventas en el inmediato para poder financiar la operación porque muy pocas compañías pequeñas calculan el capital de trabajo suficiente hasta llegar a un punto donde la marca y la reputación de la marca financia la operación. Entonces, por eso comencé por lo que puedes activar y que puedes generar venta en corto plazo. Pero el quinto pilar de cualquier estrategia de marketing digital es la construcción de una marca porque la reputación, la recordación, la posición y la reputación de esa marca es lo que va a hacer que la gente compre y recompre y regrese sin que tú tengas que ir a decirle quién eres ni dónde te consiguen. Fantástico lo que tú tocas porque una de las cosas que nos pasa a los nostálgicos del marketing tradicional es cuestionarnos en dónde quedó todo este tema de la planificación estratégica de las marcas, de su posicionamiento, de su segmentación, de su targeting, las cuatro P's del mercado tradicional, qué tan vigentes están, qué tan largo plazo tienen, qué tan compatibles son con las estrategias del mundo virtual, del mundo digital. ¿Qué consideras tú que pasa, es decir, con todo el tema de lo que era el marketing estratégico tradicional? ¿Se complementa, se funde con el marketing digital? ¿De ahí parte el marketing digital o ya a este rato es mucho más táctico el marketing? Mira, yo soy un talibán de esa, de, en la posición que te voy a, que te voy a dar. Marketing es marketing, ¿sí? O sea, mucha gente hoy en día se llama marqueteros digitales sin tener absolutamente ningún fundamento de marketing. Yo tengo exclusivamente dedicado al marketing digital por 12 años, como dijiste en la introducción, y mi método de planificación es exactamente el mismo con las mismas variables que hemos estudiado, que estudiamos tú y yo juntos en el mismo programa de postgrado. Son el análisis situacional con las mismas 5C, ¿sí? Y la segmentación, el targeting y el posicionamiento y las 4P. Ese es exactamente el mismo flujo de análisis y planificación. ¿Cuál es la diferencia? La data disponible y la vigencia de la data. Hay muchísimas formas de asegurar más certeza en análisis porque la data está mucho más barata, está mucho más reciente. Entonces, el tipo de hipótesis que podemos generar son mucho más sólidas porque la data está. Y también se han sofisticado y fragmentado algunas de las P. Hay muchos más canales, muchos más marketplaces, muchas más estrategias de descrémenes del consumidor y tener múltiples estrategias de precios simultáneamente porque el digital permite eso. Pero desde el punto de vista de la lógica de planificación, de la lógica de análisis y del aterrizaje táctico, pues para mí es exactamente el mismo proceso. Y te digo que lo que me ha permitido mantenerme y sostenerme de alguna manera y creciendo profesionalmente en esta disciplina es el apego a los fundamentos del marketing porque hay muy pocas personas en esta disciplina que tengan estructura y al final tener un proceso y poder repetir el proceso es lo que te hace que cada vez ese análisis llegue a conclusiones más sólidas y llegue a una rutina de optimización y de desafiar el propio plan una vez y otra vez y poco a poco te vas moviendo a un territorio de mejor performance. Fantástico, Héctor. y nos dice alguien que ha practicado ambos marketing a alto nivel es decir tú antes de realizar los estudios de posgrado ya trabajaste para el marketing tradicional a nivel bancario después tuviste tu agencia en Venezuela después te fuiste a Miami tuviste tu agencia y este rato ocupas un cargo importante en una de las agencias de marketing digital más importantes por no decir de América sino del mundo así que nos dices con conocimiento de causa Héctor ¿qué viene hacia el futuro? ¿qué pasa con el tema de los malls las tiendas departamentales los retails versus estos marketplaces que se están generando a nivel global como Amazon como Alibaba y mini marketplaces que se van generando a nivel local ¿cómo visualizas tú el futuro ya del comercio de la transacción? son interesantes las cifras que hoy en día vivimos del nivel de transaccionalidad digital sobre todo en generaciones que definitivamente estaban fuera del mundo digital hasta hace seis meses como son la generación X perdón claro la generación X y la generación de los baby boomers que no sabían de lo que esto se trataba pero que hoy se volvieron por la necesidad consumidores entonces ¿qué visualizas que va a pasar en el futuro conforme vayamos regresando a la normalidad ya a nivel de transaccionabilidad de compra-venta? Sí mira vamos a empezar por lo que ha pasado con el e-commerce en la pandemia el e-commerce ha crecido más en los últimos seis meses que en los últimos cinco años ese es el tipo de salto que tuvo ahora si se va a quedar en esos niveles o no para mi opinión obviamente no va a retroceder un poco o por lo menos va a desacelerar el ritmo ¿qué ha pasado con ese crecimiento del e-commerce? ese crecimiento viene dado principalmente por las mismas personas comprando más frecuentemente y comprando categorías en las que antes no compraba principalmente en Latinoamérica porque en Latinoamérica el acceso al e-commerce está limitado por el acceso a los medios de pago entonces básicamente lo que ha pasado es que la gente que ya compramos online ahora estamos comprando más cosas más frecuentemente cosas que antes no nos queríamos comprar online eso es lo que explica no sé no recuerdo el dato pero eso es lo que explica el 75% del crecimiento ¿sí? el otro 25% del crecimiento si viene si viene impactado por personas que antes no tenían hábitos de e-commerce y viene muy impactado por los baby boomers ¿sí? gente de 55 años o más de 50 años o más que antes no compraba nada online y ahora resultó que lo que lo tuvo que comprar online aprendió a comprar online y lo está comprando online sin demasiado trauma eso explica otro pedazo otro pedazo grande pero todavía estamos dejando por fuera un porcentaje inmenso de la población que si bien digitalizó parte del proceso de decisión ¿sí? la compra la va a tener que seguir haciendo offline por todas las complicaciones del estado de sofisticación financiera de la región entonces ¿qué es lo que yo esperaría que pase? o ¿qué es lo que se espera? no lo que esperaría yo sino lo que se espera que pase en general hay hay como tres tendencias que están creciendo en paralelo que son como es contraintuitivo pensar que las tres están creciendo pero sí las tres están creciendo una es el e-commerce por lo que acabamos de explicar que es un journey completamente digital que empieza que empieza online y termina y termina digital después está la gente que y esto es prepandemia ¿no? ahora que probablemente van a retomar su ritmo post pandemia otro segmento es la gente que investiga online pero compra offline hace todo el proceso de qué es lo que quiere comprar la mejor marca el mejor producto los mejores reviews el mejor precio el mejor retailer y después va y lo compra ahí y lo compra offline porque lo quiere ir a ver lo quiere tocar y lo quiere llevar puesto entonces eso es un segmento esa tendencia también está creciendo y después está la gente que lo hace al revés la gente que va a la tienda física ve el artículo lo ve lo prueba lo toca ya sabe ya sabe cuál es la talla ya sabe cómo se ve cómo huele cómo se siente y después va online y hace todo el proceso de investigación para ver a qué retailer se lo compra online ¿sí? entonces esas tres tendencias están las tres moviéndose positivamente entonces siempre va a haber un espacio para el retail físico bien sea para la etapa para el proceso de tocar el producto antes de comprar online o para terminar comprando offline después que existe el proceso de investigación entonces la tienda física siempre va siempre va a existir ahora hacia dónde va el futuro del comercio aquí en Estados Unidos hay muchas tendencias de tiendas que se llaman pop-up que son retailers que son 100% digitales que de vez en cuando abren una tienda promocional con un contrato de tres meses en los centros comerciales más importantes como para que la gente vaya y tenga la experiencia del producto y la verdad que son un hit ese tipo de tiendas entonces son cosas que están pasando en Latinoamérica creo que estamos a años luz inclusive en mercados más de primer mundo estamos a años luz de que el comercio físico desaparezca ahora van a tener que van a tener que aprender a vivir en ese mundo híbrido del digital y del offline del online y del offline porque porque eso es lo que está pasando con el consumidor fantástico Héctor yo te quiero agradecer muchísimo primero me siento muy honrado es un lujo de en nuestro primer programa tener un invitado como tú me aprecio además de tener una amistad personal contigo y realmente me alegro de toda la carrera que estás realizando del éxito que estás teniendo y de lo bien que nos estás haciendo quedar a los que nos tuvimos la oportunidad de graduarnos en Incae ya que eso muerta que se pueden lograr realmente grandes carreras en el nuevo mundo a través de hacer bien las cosas a través de aprovechar todo el conocimiento previo a la experiencia y estar en constante actualización veíamos que existe una maestría en todo el tema digital ahora eres profesor así que te quiero agradecer de todo corazón el habernos aceptado esta invitación espero en próximos capítulos poder contar nuevamente con tu presencia además les comento a los amigos de Héctor es socio fundador de Expresarte Ecuador no hemos podido hacer muchas cosas juntos últimamente pero seguro que vamos a empezar a trabajar más de la mano así que Héctor de corazón muchísimas gracias esta es siempre tu casa gracias 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 Gracias.